Para todos ustedes, para las jóvenes del Médano, Isa de Madrugada. Para todos ustedes, para los jóvenes del Médano, Isa de Madrugada. Para todos ustedes, para los jóvenes del Médano, Isa de Madrugada. Para todos ustedes, para los jóvenes del Médano, Isa de Madrugada. Para todos ustedes, para los jóvenes del Médano, Isa de Madrugada. ¡Gracias!